Luego del atentado terrorista con carrobomba en el municipio de Saravena, la Asociación de Educadores Municipal de Saravena, Acedar, iniciaron nuevamente la remodelación de su sede que resultó afectada. Efectivamente estamos en un trabajo de gestión, haciendo unas mejoras a lo que llamamos los docentes del municipio, la Casa del Educador de todo el Piedemonte Araucano. Luego de las afectaciones que sufriera este edificio, el pasado 19 de enero, con la activación del carrobomba, nuestro edificio también fue uno de los más afectados y nos encontramos en este momento haciendo una pequeña reconstrucción. El presidente de la Asociación de Educadores del municipio de Saravena, Acedar, Eduard Pedraza Pinzón, manifestó que el primer piso de la infraestructura fue la más afectada. Bueno, el primer piso que ya está pues prácticamente reconstruido, si ustedes se dieron cuenta pues pareciera que no hubiera pasado nada, pero el primer piso fue el que más sufrió en su infraestructura, todo lo que fue marquetería, equipos, vidrios, aires acondicionados, oficina de la secretaria, sala de juntas, todo quedó completamente destruido, pero gracias al aporte de los maestros y al aporte de algunos sindicatos amigos del orden nacional, logramos reconstruirlo. Este segundo piso pues ya es un trabajo de gestión, de apoyo con nuestro señor alcalde y pues la idea también es dejarlo en funcionamiento antes de que finalice este año. En el segundo piso de la sede de Acedar del municipio de Saravena, funcionarán aulas de autocapacitación para los docentes. Pues siempre como educadores hemos tenido la idea de dignificar, llamémoslo así, lo que ha sido la casa del Magisterio del Piedemonte, entonces para este segundo piso posiblemente funcionarían aulas de autocapacitación, posiblemente tendríamos nosotros como objetivo que quedara acá una parte donde los maestros puedan venir, puedan estudiar, puedan reunirse y ese es el objetivo, el objetivo de los espacios del Magisterio en este caso de Acedar, pues es esos espacios que sirvan tanto al Magisterio como a la comunidad que lo necesite. Para nadie es un secreto que algunos docentes del departamento de Arauca han quedado en medio del conflicto armado que se está presentando. Sí, claro, efectivamente, pues del orden, no solamente de Saravena, sino del orden departamental, pues el Magisterio, desafortunadamente y con el paso de los años y la historia, pues siempre hemos quedado como en medio de esos conflictos, en ocasiones pues siendo estigmatizados. Sin embargo, el Magisterio de Saravena del Piedemonte ha estado muy pendiente y muy activo en que los procesos educativos en nuestro municipio, en nuestro departamento, pues nunca fallen. Y estamos acá como Magisterio aportando, como lo hemos hecho durante décadas, pues al desarrollo de nuestro municipio. Desde que inició la confrontación entre estos dos grupos al margen de la ley, 50 maestros han sido amenazados. Sí, claro, por supuesto que sí, en este momento pues hay un aproximado de 50 docentes amenazados luego del inicio del conflicto y algunos han tenido que desplazarse del municipio de Saravena, otros pues no han podido volver a sus labores académicas y por supuesto el Magisterio ha sido uno de los más afectados. Debido a ese liderazgo social que tenemos los maestros en las juntas de acción comunal, en las veredas, en las cooperativas, pues es muy fácil que el maestro se vea inmerso en estos procesos de desplazamiento, de amenaza y pues esperamos y es un llamado que hacemos a los actores o a los diferentes actores que por favor dejar al Magisterio, dejar a los maestros que cumplan su función, que es una función de llevar educación a los niños de nuestro territorio. También dio a conocer que por el conflicto armado se ha presentado deserción escolar en esta región del país. Afectó bastante, afectó bastante, no lo podemos, no vamos a negarlo, el tema de deserción escolar en el sector rural afectó mucho los procesos educativos, sobre todo el de este año debido a que pues no solamente se vieron inmersas amenazas hacia docentes sino también hacia núcleos familiares, hacia comunidades enteras. Entonces toma la decisión la comunidad, toma la decisión el padre de familia de tener que salir del territorio y eso ha afectado muchísimo la escolaridad por supuesto. Este tiempo de pandemia nos enseñó a todos, porque pues nadie estaba preparado para esto, nos enseñó a todos a trabajar de manera virtual. Entonces conocemos de algunas comunidades educativas donde los estudiantes aún siguen algunos trabajando de manera virtual debido al desplazamiento que ocurrió. De otro lado, los procesos contractuales a veces perjudican las actividades académicas del departamento de Arauca. Sí, efectivamente, se conoce que pues es por la cuestión contractual, siempre hemos escuchado del orden departamental, incluso del orden municipal que los recursos están, pero el problema son las demoras y los tiempos en lo de contratación. Arrancando el año hubo muchísimo inconveniente, incluso desde el magisterio y desde las comunidades se tuvieron que ir a vía de hecho para que se cumpliera lo del transporte y lo de la alimentación. En este momento allá a puertas de finalizar el año, pues es un tema que está prácticamente solucionado, pero recordando que el transporte y la alimentación escolar es para un grupo reducido de estudiantes. Cuando hablamos de transporte y alimentación escolar no estamos hablando de que de esto gozan todos los estudiantes del municipio de Saravena o el departamento de Arauca, no, es un pequeño grupo de estudiantes en el sector rural y algunos colegios que se focalizan con jornada única, los que están obteniendo este beneficio. La Asociación de Educadores de Saravena, Acedar, aspira en que antes que finalice el año se ponga en funcionamiento los dos pisos de esta infraestructura.